Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor Y ahora se acabó, se acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que es cierto que ya no te necesito junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque de la situación en la que me dejaste a mí Come, Carlos Enrique Morales, Esterio Puebla y la organización de los revolucionarios del barrio Hasta Costa Mesa, California